Empezamos un poco. Oye, ¿vosotros vais a acabar ya o no? Sí, 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 sí. Un trato, un trato. Venga, no hay que acabar. 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 ¡Hazlo cuarenta veces! ¡Cuarenta veces! He callado uno. ¿Os faltan? ¿Quieres falta? No, no. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Otra vez? Vamos a hacer la mano. ¡Aga! 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 ¡Venga, dos! ¡Aga! ¡Lo que quieran a tu apagai! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!